Buenos días Dios. Reflexión del Evangelio del Día por el Cardenal Luis José Rueda Aparicio. Abre tu corazón a la Palabra de Dios. Este es el primer domingo de la cuaresma y estamos como iglesia, como pueblo de Dios, caminando desde el desierto hacia la libertad. Es Dios el que conduce nuestra vida. Dejémonos conducir en este tiempo de la cuaresma por su Santo Espíritu. El Señor es bueno y es recto y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Se quedó en el desierto cuarenta días, siendo tentado por Satanás. Vivía con las fieras y los ángeles lo servían. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía, se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Conviértanse y crean en el Evangelio. Palabra del Señor. Jesús es el misionero de la esperanza. Es el misionero de la misericordia y de la ternura. Así lo queremos contemplar en este primer domingo de la cuaresma. Hemos escuchado el capítulo primero de San Marcos. Y Marcos se empeña en narrarnos cómo fueron las primeras palabras de Jesús. Él ha dicho, el tiempo se ha cumplido. Y el tiempo se cumple para cada uno de nosotros. Cada día debemos vivirlo profundamente. Y además nos dice, conviértanse y crean en el Evangelio. Tomemos esos dos elementos de Jesús para nuestra vida y para la vida de nuestras familias. Conviértanse. El tiempo de cuaresma es un tiempo especial para la conversión. Tomemos el Evangelio entonces y tomémoslo leyéndolo en la Sagrada Escritura. Estamos haciendo el esfuerzo de ir a la palabra directamente, de escucharlo, de leerlo durante la semana a través del Alexio Divina. De profundizar en la palabra esa buena nueva del Evangelio que nos habla de la ternura de Dios, de la cercanía de Dios, de la compasión y de la misericordia de Dios. Para que de esa manera nosotros cambiemos nuestra forma de mirar a Dios. No lo miramos con miedo, no lo miramos con indiferencia. Lo miramos con el corazón y los brazos abiertos recibiendo al Padre Celestial que a través de su Hijo nos da la esperanza de una vida nueva. Conversión es vida nueva y Cristo Jesús nos da la novedad a través de su Evangelio, a través de su perdón y a través de su misericordia. Y si cambiamos nuestra forma de ver a Dios, cambiaremos nuestra forma de relacionarnos unos con otros. Pasaremos de la indiferencia a la comunión, a la solidaridad, a la fraternidad. Y cuando somos capaces de relacionarnos como hermanos, nos estamos convirtiendo en la familia de Cristo, en la familia de Dios. Que la cuaresma que estamos viviendo sea un camino de conversión y de vida nueva para todos nosotros. Que el Señor nos bendiga y acompañe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días Dios. Abre tu corazón a la palabra de Dios.